¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y estamos en el nuevo torneo del mes de String Avatar, ya sabéis, completamente aleatorio. Todos los Pokémon y todos vosotros tenéis las mismas probabilidades de ganar un torneo en el que esa vida o muerte da la partida. Y nada gente, este mes vamos a tener de premios Quasly, Fuegoco y Esprigatito con Isperfectos, igual alguno va con entrenamiento especial y tal, pero nada, vamos a tenerlos con Isperfectos, no le meteré yo el entrenamiento especial de una, sino que llevarán cinco Ips en inmejorable y lo que haré es, os lo enviaré con una chapita plateada para que en el momento que tal le podáis meter vosotros la chapa plateada y a tenerlo perfecto. Y nada chavales, va a ser un torneo de cuarta generación esta vez, aparte vais a tener los puntos del String Avatar del canal, ¿no? Que ya sabéis, os lo digo, normalmente es el primero 3.000 puntos del String Avatar, segundo 1.500 puntos, tercero 750 puntos. Entonces, lo dicho, si queréis participar simplemente vais a tener que escoger un Pokémon de cuarta generación y nada, va a estar guay, va a estar guay. Os recuerdo también en este vídeo que tenemos un canal secundario en el que, bueno, aparte que estoy subiendo la serie resubida de tweets de Pokémon, hacemos partidillas, o sea, subo también partidillas competitivas y demás, y Fallout estamos jugando, así que si os queréis pasar también podéis. Y nada gente, os voy a desear un feliz año, porque, porque nada, porque os lo merecéis, y porque se acerca ya a final de año. Entonces, nada, lo dicho, si queréis participar me ponéis un Pokémon de cuarta generación que queráis, y listo. Así que nada chavales, esto es todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis que si os ha gustado el vídeo, comentad, compartid, suscribí, se agradece, y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.